tenemos un nuevo micro tip cómo reparar estas puntas en este caso una phillips número 2 cuando se nos desgastan después de mucho uso esta punta no está tan gastada pero igual va a servir para mostrarles como ejemplo eso es lo que nos pasa cuando tenemos una punta mala la punta se resbala del tornillo miren qué fácil podemos reparar esto con un esmeril aquí rebajamos la parte que estaba dañada y ahora van a ver cómo funciona perfección espero que les haya gustado este micro tip los invito a que me sigan también a instagram ahí subo fotos de proyectos a veces que no aparecen en el canal de youtube le mando un gran abrazo cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo